Usted sabe que las autoridades de la capital del país han hecho un enorme esfuerzo, una inversión relevante por poner más cámaras en toda la ciudad de México para, digamos, tener evidencias, no solamente del tema vehicular, sino también del control de los delitos. Pero ahora se está haciendo un acompañamiento por parte de la sociedad en este tema a partir de una apuesta hacia la tecnología por parte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Y de esta nos va a platicar Salvador Guerrero Chiprés, presidente de este Consejo Ciudadano. Salvador, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes, Rogelio. Me encanta saludarte y por supuesto a tu audiencia y estoy a tus órdenes. Pues coméntanos, hay, digamos, que un nuevo asistente, digamos, digital que nos va a permitir a todos los ciudadanos que vivimos en la capital, pues, contribuir con el gobierno para, pues, la denuncia de diversos delitos y esto, pues, bueno, en beneficio de que, pues, todos estos procesos sean mucho más ágiles. Pues fíjate que me das la oportunidad de precisar que va a ser para todo el país en la medida en que es una alianza con Facebook Messenger, que ellos mismos tienen usuarios por un número de 82 millones en nuestro país. Entonces, la idea es que este instrumento, que es un chatbot que se llama Adelita Sin Delito, se dirige a todos los ciudadanos y ciudadanas y se concentra en la idea de que donde no hay cámaras oficiales, están las cámaras de los teléfonos celulares que pueden ser usadas. No, digamos, ya para lo que conocemos como una especie de linchamiento digital, para que se viralice algún tema específico, sino que contribuya a generar información agregada, a información individual y procesos jurídicos que impliquen en la sanción de los responsables o de presuntos responsables de la comisión de delito. Concretamente, significa compartir videos, fotografías, textos, elementos de juicio, insumos que puedan servir en el combate a la impunidad en cualquier zona del país, en el espacio público o en el espacio privado. Y concluyo este comentario diciendo que el 65% de 112 mil reportes que tenemos, 112 mil reportes que tenemos en lo que va del año son de mujeres, de un total aproximado de 200 mil llamadas o un poquito más que tenemos en el Consejo Ciudadano. Bueno, entonces vamos a complementar nuestra línea de seguridad, a la que ya se accede por teléfono y también por el WhatsApp, con este instrumento que es un chatbot con Facebook Messenger, que ha manifestado un compromiso muy concreto para combatir el tema de inseguridad y promover la denuncia. Salvador, ¿y cómo se ha preparado en estas semanas el Consejo Ciudadano para hacer, digamos, que frente a este envío que me imagino en las próximas semanas va a ser cada vez más importante de imágenes, de testimonios, de videos en torno a una denuncia? Bueno, en principio hay que decir que el Consejo está constituido por 265 compañeros míos que son psicólogas, psicólogos, abogadas y abogados. Estamos atendiendo varias líneas, la más importante es el 55, 55, 33, 55, 33, que es también WhatsApp, que nos permite a través de esa línea ofrecer contención emocional para víctimas o para cualquier tipo de persona que se sienta con algún problema y también dar guía jurídica, así como ofrecer acompañamiento. Entonces, el chatbot Adelita sin delito que sacamos el día de hoy complementa estos servicios y nos ayuda a incrementar nuestra oferta de servicio a la ciudadanía. Sí queremos que se fortalezca el orden, que se fortalezca el ejercicio de la ley, que haya justicia, que se atienda a las víctimas, que se atienda a las personas que lo necesitan. Y el Consejo es un mediador para garantizar que eso ocurra. Y estamos preparados en el sentido de que podemos ofrecer un servicio gratuito 24-7 que funciona todo el año y que, insisto, no podemos, y lo preciso, insisto y preciso, no tardamos más de cinco segundos en responder el teléfono. Y con esa precisión que lo estoy diciendo, también vamos a ser muy rápidos en trasladar la información a las autoridades que son parte de nuestra guía de aliados de todo el país, especialmente sí en el Valle de México, en la capital nacional, pero también en todo el país para adaptar los temas que surjan de aquellos que quieran enviar un video, que quieran mandar un texto, una foto de algo que está por ocurrir, que está ocurriendo o que ya ocurrió y que pueda servir para que todos fortalezcamos esa supervisión ciudadana de la seguridad. Salvador, al inicio de la charla nos comentabas de que la mayor parte de estas denuncias son de mujeres. ¿Qué tipo de denuncias son las que ustedes reciben con más frecuencia en el Consejo Ciudadano y que después transmiten a las diferentes autoridades? Bueno, fíjate que tenemos 23 mil llamadas por mes. De ellas, sí, aproximadamente el 65% son de mujeres. Lo que nos reportan las mujeres en 80% de los casos es algún tipo de violencia, de las seis violencias que están establecidas en la propia ley, que combate normativamente el tema de abuso familiar o de abuso contra la mujer. En concreto, la violencia física, la violencia sexual, la violencia verbal, la violencia económica, la violencia patrimonial. Las mujeres, pero también de todas las edades, porque atendemos también por grupos etarios. Niñas son muy vulnerables, por supuesto. También tenemos reportes de ellas. Adultas mayores también los tenemos y nos hacemos de esos reportes no solamente por las líneas, sino a través de dos sedes que tenemos actualmente en AMBRE 54, en la colonia Juárez, y en Luis Hidalgo Monroy número 100, en Estapalapa. Entonces, estamos en esa lógica de acercar el servicio de manera territorial, de manera telefónica y ahora de manera digital con este chatbot que va a complementar el servicio. No es que solamente va a atender el chatbot, sino que nos va a ayudar a que se intercambie, inclusive de manera anónima, algunos elementos que puedan ser evidencia de algo que no debe ocurrir en nuestras calles o nuestras casas en términos de violencia. Por ejemplo, en lo que es más frecuente, violencia física, en particular, por ejemplo, en contra de las mujeres. Por supuesto. Y si bien se tienen reportes de que los delitos de alto impacto han bajado de manera significativa en la capital del país, este tipo de herramientas van a ser muy útiles para otro tipo de delito, quizá no tan complejos como los que desafortunadamente hay en todo el país, donde las balaceras, los robos pueden, digamos, tener un alto impacto. Bueno, al principio es muy claro y tú lo sabes. La Ciudad de México realmente ha evolucionado mucho en estos dos años y medio en términos de reducir, por ejemplo, homicidio doloso. Eso no quiere decir que eso haya ocurrido en todas las ciudades, por supuesto, que han tratado de desarrollar, inclusive con mucha responsabilidad de algunas autoridades, algún esquema que estratégicamente contribuye a disminuir el tema de la incidencia delictiva. Hay que recordar, y creo que está sugerido en tu pregunta, que hay una gran cantidad de delitos que no conocemos, que no conoce la autoridad, porque a veces el daño patrimonial es muy menor. Por ejemplo, en fraude y extorsión. En concreto, en fraude. Tenemos que el daño patrimonial promedio es de alrededor de 5 mil pesos en 60% de los casos. Entonces, las personas valoran, dije, ¿vale la pena que vaya reportando el Ministerio Público por 5 mil pesos? Entonces, muchas personas creen que no. Nosotros creemos que sí, nosotros les ofrecemos acompañarlos, y de todas maneras recogemos los datos que nos permiten entender el enorme fenómeno del fraude y de la extorsión, que a veces están combinados, y que solito te comento, al año implican 10.4 millones de tentativas de fraude y extorsión en todo el país. Entonces, es un delito que tiene una enorme prevalencia a nivel nacional. Sí, lamentablemente, y como tú dices, por ser, digamos, que a veces tentativas de fraude, o algunas que sí, desafortunadamente llegan a concluirse, pues sus montos son pequeños, y esto, pues, de alguna manera desincentiva a las personas afectadas. Pero bueno, ¿hay algún link, Salvador, donde, pues, puedan, digamos, que estar vinculado a esto que nos mencionas de este nuevo chatbox, para poder, digamos, que subir las imágenes, los testimonios de un delito que, pues, nosotros queremos, de alguna manera, denunciar o compartir para una investigación? Y compartir también para prevenir a otros. Claro, claro. Y fíjate que, primero, está nuestra página, que es Consejo Ciudadano, que está ahí, cualquier buscador te lleva ahí a Consejo Ciudadano, y ahí aparecemos nosotros, y ahí se indica Adelita sin delito, y cómo se llega a él. Facebook Messenger también tiene una indicación, llegas ahí y lo encuentras. Estamos también en Instagram, consejocuidadanomx.org. Estamos en Twitter, el Consejo MX, y en Facebook, Consejo Ciudadano MX. E insisto, en el 55, 5533, 5533, que es también en WhatsApp. Estamos ahí, se trata de un servicio que puede contribuir, primero, a desahogar nuestra inquietud respecto a Adelita como ciudadano a hacer algo, y segundo, algo muy importante que sugeriste al principio. A lo mejor no hay suficientes cámaras en el mundo para que haya en cada esquina, pero sí hay 120 millones de celulares. Por supuesto. Imagínate que pudiéramos movilizar cuando menos unos 500 mil en todo el territorio nacional. No hay ninguna ciudad que tenga más de, voy a decirlo así, 50 mil cámaras. Sería un gran avance, sin duda alguna. Y muchas gracias, Salvador Guerrero Chipérez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, por tu presencia esta tarde en Negocios en Imagen. Gracias.